bueno y las cosas aquí se están poniendo bien caliente y mandó a la holga también no sé para dónde para que no aunque como que la holga le valía ya un pepino y no vieron que ustedes cómo se ponía la obra compartía y vos estarías dispuesta a compartir no va a compartir algo otra cosa aprendan de la andrea la andrea fiel no usativo no claro no usativo bien que estos hipótesis como que plan para para casa están haciendo pero miren qué tierra más este y más sueltecita que no no es que después vamos nosotros un turno allí no pero éste está bueno que quieres aclarar dígalo dígalo no aclárenlo por qué se pone nerviosa cuando se aclare aclaración de tantas cosas que le dicen que estuardo que la carne aquí uno se comienza a cariñar y es que yo siempre siempre le he notado estuardo estuar yo siempre lo he notado y los amigos suscriptores que estuardo se pone celosa por cárcel ojo por karen y karen también por los estuardo en serio tienen algo ustedes no la mera la mera y hablando de celos ramón yo yo siento que sí como que cada vez que esto ustedes no sé si lo vieron porque no salió ante la recámara dijo pero ustedes sí creo que observó más de alguno que cuando estábamos cantando la canción aquella de traicionera de veras esa voy a bailar ramón es el aprende más bien se le quedaba viendo a karen así me dijeron a mí oigan se le quedó viendo a karen y decía donde decía la canción nombre decía oye traicionerán que yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma y decía usted y se le quedó viendo traicionera mentirosa creída y yo estaba escuchando nomás y dijo estaba dijo para todas las traicioneras especialmente las de aquí así dijo me volteó a ver a mí o sea no yo lo hago yo lo hago yo lo hago porque tampoco solamente oiga bien se puede traicionar a una amistad no sólo específicamente si caballo si se puede un amigo puede traicionar hablando de eso hablando de traición de traición entre amigos también hay amigos que le que le tiran las labias y se cuentean a la mujer del mejor amigo no no yo no yo sólo lo digo hay que se pique el que se quiera picar él sabe lo que andaba haciendo pues si está viendo es que usted como es también no la conoce no no oiga mene que lo que hicimos diga las fotos anda en la moto de ramón parqueado jajaja pero vaya vaya pero sólo andaba vos y la moto en la moto esto no es nada estuardo mandando fotos de sonzonate diciendo que aquí es cara sucia jajaja jajaja por si no vieron la aclaración señor oiga bien les especifique esto fue ayer en sonzonate yo le puedo decir yo le puedo decir algo cuídense de estuardo y de juan porque son los que andan así miren rondiniere jajaja jajaja hoy hay playa aquí en los naranjos para irse, que el dijo yo que culpa dijo, si yo estaba ahí cuando dos motos hay unas que uno llevaban o quien me dio dos motos cuando venía con quien? con Elizabeth con quien? diga el nombre profesional con la que la conocemos tal vez la conocemos por casualidad más conocido como? más conocido como Jennifer el de la misma que yo estoy si déjame venia yo entrando en los puzitos y el paso y pero hasta ahí nada más y ahí ya no se nada y porque no es que allí esta Chepito que ando inventando yo solo pase a la gasolina a la gasolinera que a ver si le habían echado gasolina y me dijo que le habían echado rum rumle cambio de velocidad mira algo que voy a aclarar yo soy hijo chambroso pero estos hipotes me quitaron el trabajo imagínese tuvo el valor de ir a preguntar a la gasolinera donde pase a la gasolina que cuanto le habían echado y que por si casualidad no sabía si era regular o super y si usted le había pagado y eso no fue nada viene y se le quedó viendo así mire y lo pagó le dijo él o alguien más y todos los datos los iba anotando alguien más y quien era? pues allí la persona no la conozco así es la trompa guau ya se de que están hablando pero guau no pero esta bien ha sido un remunido de estos guau 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 aquí todos tenemos cola de patear mire venía con todas las ilusiones allá se le bajó la moral es que yo yo sabía hasta ahí exactamente los porcitos de mi parejaje entonces en pocas palabras usted está diciendo que el chambroso aquí es Chepe es el Chepito el que inventó con Cuba vamos a hacer una cosa o sea que usted es el chambroso vamos a aclarar entonces quien más lo vio después aparte de Juan yo no he visto a nadie es que yo no he visto ni a Juan ni a nadie pero él es el que inventó no me ha visto a mi Olga vení que venga la Olga porque no aclaramos bien porque la Olga fue la que contó si la Olga fue la Olga contó todo venga venga eso la verdad para que ya no quede ya nada y de allí hasta que dijo todo solo embarró a la Olga venga es ahí el detalle cuando ya cuando vos decís verdad poche que nadie te está viendo el mismo acompañante lo más bonito que dice la Olga es que Estuardo llevaba un traje de baño y todo porque iba a ver unas cosas noo es que después fue y cuando llega dice que se escojó el pedrero blanco aclaración ahí sí entonces yo estoy consciente que si si usted sabe eso es porque Olga lo ha dicho porque solamente estaba Olga ay ay andaba tu mamá pues ahhh andaba tu mamá tiró la piedra mi mami me hizo chiste a mi bueno yo le conté a ella pero no andaba a ella y ella le contó a todos los de que yo estaba atrevido a una cosa que no se que bueno aclaración algo sumamente importante que les voy a comentar están unos videos por ahí que nosotros fuimos a una grabación fuimos a una grabación a lo cual pues supuestamente era una excursión donde ya no es un lugar una y vos estás hablando de camisón están oiga bien íbamos para una excursión donde estaba una posa bastante buenísima según me habían comentado entonces yo iba listo y preparado llevaba mi calzonetita media sexy más apretadita que este pantalón entonces qué raro entonces iba iba con todo y parece que eran como 40 minutos quizás casi la hora de camino para llegar a la posa porque no le preguntamos a tu mamá pues la voz vaya Olga vaya Olga la voz acaba de decir que fueron a una posa que no tenía agua que no es que que por eso yo les dije y ese día mira nosotros ya 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 la voz acaba de decir que primero dijo que si había ido después dijo que no yo dije que sí dos días antes no es que espera no 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 dos días antes fíjate amor no pues digalo en el naranjo he visto una cosa y eso no es nada se acuerda como quería ir a pata los quería yo tenía con una prima cuando dije que no había nada y fue a meter a la aclaración aclaremos esto ya no fue o no fue usted entonces porque dice nosotros y después que se mezcla ella si vamos a hacer cambios o cambriamos bien juanga venga yo no fui el único que sabe todo esto es el lilla pero lo que pasa que la noche mía ya misma dice a nosotros oí correcto que íbamos a ir yo iba a ir y más vale que no fui porque yo iba a la chile y acello allá yo iba a la chile y acello porque me engañó para que se amarga la vida mucho disfruten pues si si la vida es una paleta si no la chupo igual que raro por aquí tenemos a los demás este haciendo lo que así como te interesa el chambre vas a venir pero también dijo después que si se había ido después para otro lado ¿quién dijo eso? Juan lo dijo que ya no me dijo que de allá del naranjo me lo hubiera dejado a la casa pero a usted que no le costa la hora que llegue yo a la casa pues yo sé a qué hora salieron de allá pa del río pa acaso yo sé a qué hora salieron del río pa yo sé que tú sabes bueno mejor muchachos vamos a dejar esos pleitos conyugados en pocas palabras ya aclaremos esto aquí el chambroso ha sido no sé si fue Ramón yo creo que usted chambroso yo no sabía nada de eso ni sabía de las cosas yo defiendo Ramón ese día estábamos ensayando cuando Juan dijo eso que no fue de día veníamos ah si como Estuardo lo mezclo pero es que Elia está trabajando Elia si o no que ese día fuimos nosotros a hacer unos videos de grabación no seguimos la serie ah entonces venga después Olga no veniste porque aclárenme ese punto ustedes a ver de qué quieren hablar porque no le he entendido nada no es que la puta dice que no sé qué manera no Estuardo dígale usted el viaje que nosotros hicimos oiga bien si es cierto fue un fin de semana hicimos ese viaje y resulta que una de las personas que participó en el viaje contó en este caso somos mirándome la espalda y que estoy desnivelado desnivelado y de las tres personas que participamos en ese viaje según cuentan Juan José y Ramón andan de chambroso inventando cosas yo ni siquiera sabía de esas cosas yo pasé a la gasolinera pasé a la gasolinera cuando yo pasé a la gasolinera hubo una persona que me dio el dinero para pagar la gasolina oiga bien y esto es que chivo así es bonito tener moto así es que le den a uno para la gasolina tú eres más chivo solo andar montado y no da chumba bajado Mariela después viene el carrera oiga ese es el primer punto que dice segundo punto oiga bien si es cierto si pasé a la gasolinera lo voy a aclarar si pasé a la gasolinera pero lo de la gasolinera no es el punto el punto es que quien sabe de las pozas que andaba secas el detalle está que ese viaje lo hicimos con tres personas y para que tengan la información los demás hipotes hubo una persona que tuvo que contar lo que fuimos a hacer ese día y que salimos ese día oiga bien entonces una de las tres personas que fuimos oiga bien entonces venga de novia a comer aquí ella solo está enseñando no es que mi mami que el día contó pero ella contó de que yo le había contado de que habíamos ido a las pozas o sea vos le contaste a mi mami a tu mamá y mi mami a ti no me chistes le contó a todos los hipotes le contó a todos los hipotes igual los vio dije que los vio por eso nos vio pero ya ahí entrando ya los pozitos él iba con X personas y iba otra persona en otra cosa ahí entonces pero es que tú acabas de ir de tres personas vos estás mezclando como X personas oiga es que mire pues iba Juan con otra persona ¿verdad? digamos con él dijo con Jenny pues iban dos motos digamos adicionales libres nosotros pero ellos iban para un destino diferente nosotros iban para otro lugar la cuestión está que para entrar a la carretera ¿ustedes solo una moto llevaba? ahí iban los tres dijo que iban tres personas ¿así dijo? dame muchacho yo creo que que ustedes se manejan porque la noven los estaba involucrando andábamos después de esa folla que no andaba y ahora dijo esto es lo que creo y dicen que no iban tres en la moto después que iban que vengan noven iban ellos dos iban dos X personas no la mera cuestión es que ya los voy a grabar pero es que yo no sé por qué el día los voy a grabar esa Olga es que mire pues fue un viaje privado que nosotros hicimos estábamos estresados queridnos irnos a desaburrir un fin de semana entonces pues ella planteó la idea yo les voy a contar la mera realidad la propia neta si porque estas hipótesis para que no se hagan no es que el sol me está matando ay yo pensé que pena te da vamos les voy a contar la propia neta para que la neta de las marionetas peligroso es que yo no me lo sabía pero ahorita lo estoy sabiéndomelo la holguita oigan bien la holguita hablaba de un centro turístico donde ellos dos querían ir oigan bien parque acuático donde ellos dos querían ir entonces les dije yo mire los voy a acompañar y les voy a grabar ella está hablando de una serie como hacen Diana con José empezamos a buscar empezamos a batallar por allí porque no dábamos con la dirección que a Olga le habían dado se perdieron con el pepe pero José la aclaración Olga ya Olga según lo hizo saber ella ya había ido ella ya conocía no 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 le habían contado supuestamente le habían vendido barato entonces se hicieron dos videos Juancito es lo que los mete y ya la hagas como y si lo suben oigan bien si lo suben ahí los van a ver para que no se confunda exacto y pedí y por qué tanto rodeaban y Elías lo sabía todo por eso pero Juan es que elías bajaron el módromo oigan el problema es de que ustedes empiezan unos sacan una conclusión otros sacan otra conclusión no Elías pero que es que la Olga ella sola se condena porque dijo andábamos nosotros dos y dos x personas si pero yo les estoy contando oigan bien oigan yo les estoy contando la versión como fue para que vean y ustedes van a ver los videos si los suben bien porque lo hicieron dos porque esperábamos hallar esa posa de hecho en un video le dice a un señor llevamos la esperanza que la posa existía y le dice hay otra posita para allá abajo le dice ya no hay le dice ahí se decepciona hasta allá le perdieron las ilusiones la posa hasta aquí hasta aquí me llegaba el agua y eso no pero que eso si lo entienden le dice que una vez a nosotros lo llevó a Guayapa le dijo que estaba una posa dijo pero pasamos por el puente donde estaba la posa y no salían los dedos lo fuimos a buscar le acordaban a ver un charco como que los tuncos se bañaban pero mira el día lo que nos dio fue que pasamos por el puente donde estaba la gran posa y que no que estaba más abajo y venimos de Juan y seguimos a la madre llegamos y le llegaba el agua y eso tampoco le dijo a él que le iba a llevar a una posa en esta una cascada es que a mí si me han engañado yo aprovecha yo como no conozco estos lados por aquí viene Juan y me dice pero algunos ya los conocen yo sé que en ese hay una posa pero oiga la aclaración que viene y yo todavía le pregunté verdad elías o sea aquí para abajo ya no hay pos no ninguna me dijo hasta hacimos a la mano me mató la ilusión más rato le vamos a ir para un allá arriba le dijo hay una posa de la el imposible bueno yo le pregunté al señor le pregunté al señor y le dije aquí para arriba a cuánto están no tres horas y para colmo de mal con guía le dije entonces vengo yo y le digo y en moto le digo como ya estoy aquí y le voy a el grencha a manejar tres horas pero todavía tiene que llevar guía porque no a perder se va a ir bueno pues allí ya aclarando ya los puntos de estos muchachos para que vean que nada cuesta explicar las cosas quiero aclarar ese fin de semana que nosotros salimos salimos porque estábamos bueno estábamos estresados y un poco aburridos de estar en la casa y la mera verdad no hallamos la posa pero en lo personal yo me divertí eso y eso es lo que interesa divertirse eso quería decirle yo de que bueno fue una experiencia de la decepción pero diversión y chistosa la verdad porque nosotros buscamos la no o sea miren muchachos cuando la Olga los invita a una posa no le creen no porque ya son dos fracasos ¿qué tal ese día si es cierto va Olga? déjelo yo solita me voy a ir yo si voy a ir con todos con la posa dale un beso pastora tengo la esperanza de algún día visitar un centro turístico si se puede beso 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 oiga bien con algo comienza la misión yo les dije a ella lo importante no es aquí que encontremos lo que ella dice sino que nos divertamos si como dice usted con la mentira y el ambiente oiga bien oiga el ambiente uno lo pone exacto así y eso no es nada fuimos a dejar las motos a como dos kilómetros arriba nos venimos por toda la área arriba y cuando vimos a ver así estaba la posita donde los llevó y lo que menos ustedes imaginaban es que ustedes iban a poder compartir esa experiencia con nosotros y algo importante también y le quiero dar las gracias a Olga porque me fui a distraer y si Olga pues me invita a otro lugar yo estoy dispuesto a ir porque me voy a divertir así es bueno muchachos ha sido un gusto saludo para todos los amigos y nos despedimos y nos vemos hasta un próximo como ¡Vamos!